Bueno, Ani, ¿qué tal? Bienvenida de Nueva Vecchia. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy contenta, la verdad, de estar aquí. Bueno, la última vez que hablamos contigo, venías a presentarnos tu primer single y desde entonces pasó ya, bueno, aparte de tiempo, muchas cosas. Cuéntame, a ver, háblame, ¿cómo recibieron tus fans este tercer single? Pues, de momento, todo bien, o sea, los comentarios muy buenos y parece que a la gente le está gustando, así que estoy muy contenta de la acogida que están teniendo. Qué bien. Y haciendo así un poco como un recorrido por tus canciones, en Salte hablabas de, bueno, de cuando entraste en Aparección Triunfo, luego en Volver a mí del medio a nuestro uno mismo que sentiste en las primeras semanas del concurso, y en Lento hablas un poco como del cambio, ¿no? ¿Es esto como una triología igual como una línea del tiempo de tus últimos meses? Bueno, yo, más bien, lo explicaría diferente. O sea, sí que es verdad todo lo que has dicho, pero Salte y Volver a mí hablar un poco sobre lo que yo sentía dentro de la academia y están bastante ligadas a la experienciabilidad. Y Lento, en cierta forma, también, pero es como empezar de cero, empezar, es como la primera canción que enseño de mi disco y es un poco una declaración de intenciones y habla un poco, sí, sobre el cambio, pero más que todo sobre la necesidad de parar un momento y asimilar todo lo que ha pasado y estar conmigo misma porque a veces es muy necesario en este mundo un poco tan loco. Bueno, y la canción hablas de que por fin me he vuelto a encontrar, entonces te has encontrado ya después de este cambio de vida, podemos decir. Yo creo que es un constante en la vida. Yo creo que vas cambiando y a la vez te vas reencontrando y poco a poco yo creo que voy siendo un poco más consciente de todo lo que me ha pasado y voy, pues en consecuencia, cambiando, sí. Y ya en Volver a mí ya trabajaste con Ricky Falkner y ahora también lo haces con Martí Peranau. ¿Cómo has ido a trabajar con ellos? Cuéntame. Pues maravilloso, la verdad, es que no podía haber pedido mejores, de verdad, mejores acompañantes, porque es que me han ayudado a conseguir que la canción suene como me la imaginé en el momento de componerla y eso es algo súper difícil y estoy muy contenta porque lo he conseguido, entonces es que es genial trabajar con ellos, la verdad. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso creativo de la canción. ¿Cómo empezó? ¿Con la letra? ¿Con algo de música, quizás? Pues mira, yo esta canción la compuse en mi casa en la cuarentena, sentada en la cama de mis padres y con el ukelele y empecé pues haciendo los acordes y metiéndole la letra y la verdad es que en una mañana la acabé, o sea, fue un proceso súper rápido. Y luego pues la semana siguiente estuve pues con el Pro Tools en casa chacurreando un poco y grabé el ukelele y dos voces, dos armonías y nada, y así se quedó la maqueta y así fue como se la entregué a Ricky y a partir de eso ya hicimos la que es la original. Así que, no sé, fue un proceso realmente bastante fácil y sencillo y rápido. O sea que... No, no, no te preocupes. O sea que tú en la cuarentena fuiste de las que te dedicaste a trabajar, a aprovechar el tiempo. Sí, sí, realmente yo en la cuarentena aproveché muchísimo para componer, o sea, compuse varias canciones de hecho, así que sí, fui un poco de las activas. El porte no hice nada, pero comprimé bastante. Bueno, un poquito de balance, tampoco vamos a pasar, a ser tampoco, ¿no? Bueno, y esta es la primera canción que presentas de lo que será tu primer disco, que sale en 2021. No sé si ya tienes alguna fecha orientativa para el lanzamiento o todavía no podemos... Hacia principios, enero, febrero supongo, principios del año. O sea, prontito, prontito. ¿Y cómo va la preparación de ese primer disco? Pues bien, todavía no hemos entrado en estudio para empezar a grabarlo. O sea, yo tengo ya casi todas las canciones compuestas, pero todavía no nos hemos metido ya a grabarlo. A tope, tenemos algunas canciones grabadas, pero no al disco entero. O sea, todavía no está... está en marcha el proceso, todavía no está acabado. Pero ya tienes más o menos como un tracklist decidido sobre cuáles eran las que... Sí, sí, más o menos sí. ¿Y cuántas? Ya tenemos claro qué prefiero y un poco el concepto del disco y... Pero bueno, lo que te digo, todavía falta... Igual luego dentro de dos meses tengo idea que hasta enero hay mucho tiempo. Eso es verdad, eso es verdad, sí, sí, sí. ¿Y más o menos por ahora cuántas son? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué cuántas son más o menos por ahora? Por ahora, igual. Serán, bueno, supongo que el disco tendrá aproximadamente 10 canciones o así, 9 de día. Así que, sí. ¿Y por qué lento como carta de presentación? Pues, como te digo, es porque es una declaración de un poco lento. Sé que es una canción un poco arriesgada y que no es lo que a primeras puedes decir que sea comercial o que sepas que va a triunfar con números y no sé qué. Pero es que a mí realmente eso me da igual. O sea, yo lo que quiero es que la gente se identifique con mi música y hacer cosas que realmente sean yo y que se note que las he hecho yo desde mis adentros. Y yo creo que lento es eso, es lo que sentía yo en ese momento e intentar conectar con la gente sin tener nada más en cuenta. ¿Y el estilo musical de tus próximas canciones va a ser también un poco siguiendo la de lento y durante los singles, que más o menos son muy identificables? Sí, son un poco lentillos los tres, pero no. O sea, el resto de canciones hay sorpresas. O sea, es que voy a tocar diferentes palos y diferentes estilos porque me apetecía también un poco experimentar. Será un disco que tendrá canciones movidas y canciones más lentas, pero realmente el lento es de las más lentas, como bien dice el título. Cero engaños, muy bien. Por supuesto, genial, genial. No, me encanta, me encanta. Pero ibas a lanzarte a esa música movidita como de bailar, que eso fue algo también, bueno, parece un triunfo, lo que te causó a veces un poquito de conflicto. Sí, yo y el baile y cantar a la vez, la verdad es que no nos llevamos muy bien. O sea, pero, hombre, sí, alguna canción movidilla tendré, hombre. ¿Y vas a sacar más singles antes de la presentación del single? ¿Tendrías en mente sacar alguno más? Pues igual, sí, o sea, estamos en ello. Ojalá se pueda, antes del disco, enseñaros alguna otra cosa más. Ojalá, sí, sí. Bueno, y he leído también que el disco es autoeditado. Que esto primero me gustaría que me explicases en qué consiste, así para hacernos un poquito la idea. Si no te importa. Sí. Pues mira, como no tengo una discográfica detrás y voy independiente, cuando decimos que un disco es autoeditado, pues que tú o tu equipo es el que ha puesto los medios para poder producirlo. O sea, que no tengo una discográfica detrás, pero tengo un equipo que hace que pueda sacar... Y no estás sola, no estás sola. No estoy sola en el mundo. Afortunadamente. Y cómo tomas esta decisión tan a priori igual, bueno, es bastante heavy, ¿no? Digamos, ¿no te planteaste otras opciones? Primero buscar otras vías, ¿o lo tenías claro? A primeras puede sonar un poco arriesgado, sí, pero la verdad es que yo estoy súper contenta con mi decisión, porque el hecho de ser independiente te permite tomar tus propias decisiones y decir cuándo y cómo y qué. Y eso es lo que yo quería, hacer lo que yo quisiera, en el momento que yo quisiera y como yo quisiera. Y la verdad es que no me puedo quejar, no me falta de nada. Tengo un equipo, tengo productores, tengo distribuidores, o sea, es que no echo de menos nada. O sea, realmente estoy muy contenta con mi decisión. Bueno, eso también te da un poco más de libertad, ¿no? Aquí a la hora de tomar igual decisiones. También os igualan un punto a favor. Claro, sí, sí, sí. De hecho, por eso te digo que la libertad en estos casos para mí es primordial y por eso estoy tan contenta. Y qué más cositas tienes así ya en mente, no sé si preparadas o todavía no sobre el disco, igual un poco estética, ¿cómo te gustaría que fuese? Digo la verdad, no me he metido mucho. Todavía estoy en el proceso de componer y acabar de decir qué canciones entran en el disco y tal. Todavía a la estética no he llegado. Pero será algo muy retro, porque me encanta. Lo retro, sí que... Y de las canciones que tienes... Bueno, bueno, no, no, que ya está... Para no estar aún puesta en esa labor, ya bastante nos acabas de contar. Oye, nada mal, nada mal. Y de las canciones que tienes compuestas, ¿de qué más vamos a escuchar de cantar? En cuanto a tus letras, que nos puedas explicar un poquito qué temas o de qué nos vas a hablar en esas letras. Pues hablo sobre temas corrientes, yo creo. Amor, desamor, en el día a día, no sé. O sea, tampoco... Cosas con las que la gente se puede identificar y que realmente son las que me están pasando a mí hoy y mañana. O sea, es algo... Temas muy corrientes. No sé, echar de menos a alguien, no sé. Es que temas así corrientes. Bueno, que también eres muy joven, ¿no? También pongo para... Me refiero a tus... Son cosas así como muy mundanas, pero también eso hace que, ¿no? Que tus seguidores se identifiquen más fácilmente con la letra. Sí, o sea, yo cuando compongo hablo sobre lo que me está pasando a mí en el día a día. Igual es ciertamente mundano, ¿no? Pero, no sé, yo cuando escucho música eso es lo que me llega. Así que eso es lo que estoy intentando hacer. No, no, por supuesto. Yo creo que es uno de los puntos a favor que tenéis ahora los compositores así más jóvenes. Es que siempre habéis de cosas como mucho más, ¿no? Más fácil de identificar, Dios o quieras o no, pues siempre une un poco más a la música. Pues sí, puede ser, sí, sí. Y, bueno, en el disco también vas a tener colaboraciones. Ya hemos leído algún nombre, que es Lezahara. ¿Cómo surgió esta colaboración con ella? Pues nada, un día fui a su casa y nos pusimos a componer. Estuvimos todo el día, o sea, se pasaron las horas y ni nos dimos cuenta de que, o sea, porque me llegué a su casa a la mañana y me fui casi de noche. Y compusimos una canción preciosa y fue como algo muy natural. O sea, la colaboración surgió de forma muy natural. Y estoy súper contenta y me hace mucha ilusión porque yo admiraba a Zahara desde hace tiempo. Entonces, el hecho de poder componer con ella y que ella quiera cantar conmigo una canción, pues para mí es algo muy especial. ¿Y no sé si va a haber alguna colaboración más en el disco? Sí, pero todavía no puedo contar nada. No podemos decir nada. Sí. ¿Y os vamos a poder saberlo antes de que salga el disco o a ser sorpresa una vez que...? Pues, hombre, a mí me gustaría que fuese sorpresa, pero yo qué sé. Igual dentro de meses se filtra algo, pero no, joder, espero que sea sorpresa. Es más guayas. ¿Y no puedes daros ni siquiera una pequeñita pista de por dónde van un poco los tiros? Yo voy a pedir un poco. Yo voy a tirar de la manta lo que me dejes. No me hagas esto. No me hagas esto, que yo además dando pista soy horrible porque se me escapa. O sea, que no me tienes en la lengua. Vale, vale. Hasta aquí podemos leer, entonces. ¿Qué puedo leer? Y cuéntame, después del lanzamiento del disco, ¿vas a hacer gira también? Sí, ojalá se pueda con todo esto del COVID, pero sí, la idea es intentar hacer una mini gira y presentar a la gente un disco y poder cantarles cerca, por fin. ¿Y será también con pequeñitos teatros y demás en espacios así como más íntimos? Sí, supongo que sí, será más en sala y zonas más íntimas. Entiendo que por ahora de todo eso no se sabe nada, me refiero a no estáis mirando o sí. Sí, es que está bastante en el aire porque con todo esto es un poco difícil decirte así seguro, pero bueno, esa es la idea que tenemos. Bueno, y por ahora lo que tenemos claro es que tú cuando subiste en los escenarios arrasas porque estuviste en el festival de Pedralbes y hiciste Sol Out y eran 400 personas, ¿no? Yo es que flipé muchísimo porque era agosto, teníamos el COVID en medio. Yo pensaba que no iba a ir, te voy a decir, supuestamente, yo pensaba que iría por 100 personas, 150, pero de repente veo el Sol Out este de 400, creo, no sé cuánto sea, 500, y yo, madre mía, qué responsabilidad, porque claro, era la primera vez que la gente solo a mí, y eso me suponía, pues no sé, me apreció, o sea, quería hacerlo bien y estar a la altura, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que fue un concierto súper especial y no lo voy a olvidar en la vida. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es la experiencia de estar encima de un escenario y ver a la gente abajo, pues bueno, aparte de las distancias, Con la mascarilla, ¿y cómo se ve desde el otro lado? Es un poco raro, porque claro, tú ves a todos sentaditos así, con la mascarilla, que no se pueden ni levantar, y haces así, como para que vayan contigo, y cantan, pero claro, es que hasta cierto punto puede haber ahí interacción, pero no sé, es que el hecho, solamente el hecho de que la gente vaya ahí a escucharte, es ya, es que es para agradecer, porque no es fácil con esta situación, entonces para mí ya de por sí me siento agradecida, si vienen, pues encima con una explicación, pues no. Y pues como fue, pues yo me puse muy nerviosa, no te voy a mentir, porque eso, porque sentía presión y responsabilidad, pero fue muy bonito, canté canciones que para mí eran, significaban mucho y fue precioso, la verdad. Bueno, la vista está que eso te augura por lo menos un futuro exitoso, digamos, hasta donde podemos pedir, pero oye, se ve que tienes un gran apoyo detrás. El éxito es tan relativo, el éxito para mí es que la gente quiera escuchar mi música y que yo pueda vivir de eso, entonces para mí, yo estoy más que contenta, ojalá todo siga así. Sí, sí. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer volver a hablar contigo y nada, estamos pendientes a ver qué va ocurriendo de ahora aquí a enero, a ver si conocemos algo nuevo, si te hago una colaboración, nos quedamos esperando por saber más. Vale. A ver, a ver, a ver qué pasa. Muchas gracias. Estaremos atentos. Muchísimas gracias a ti. Que vaya todo muy bien. Chao, chao. 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 Chao.